por poquito dale que no soy yo desde república dominicana estamos en el área de cabrera por acá preciosos y tenemos noticias de última hora trabajé con vince mcmahon y sucedió en esta mansión de que te voy a hablar primero voy a decirte la noticia los mcmahon están vendiendo su casa en greenwich conérico por el humilde precio de 32 millones la casa tiene 23 mil 710 cuadrados 6 dormitorios 12 baños piscina librería elevador y otras cosas que le gustan a los ricos los garajes para sus carros carísimos el carro creo que menos cuesta de él son como 250 mil dólares pero una fila de carros cuando tú entras esta mansión primero son dos barreras de seguridad cuando tú entras a la última parte de seguridad que entras donde están todas las mansiones como de la millonaria leona hemsley otros dueños de hoteles otros magnates llegas a esta parte alta y están estos portones y en cada lado de los portones hay la cabeza de un león y se abren los portones entran y ahí está la mansión de los mcmahon te recibe el ama de llaves o el mayordomo y te llevan por el largo pasillo con cuadros como un museo hacia el área de la piscina a un lado izquierdo está un gimnasio modernísimo vince tiene por costumbre a las 5 de la mañana entrenar todos los días esta mansión sirvió de escenario para la parte creativa en ese tiempo pat paterson bruce pritchard y este servidor acompañados de vince pachman que era el que iba a supervisar las historias y después se unió jerry briscoe y esa casa que hoy se vende por 32 millones fue la era donde se escribían grandes historias para la era attitude wow como nos atendía vince el el cocinero el chef que tenía de primera como si estuviera en el mejor restaurante algo tremendo y la parte la escena para tú inspirarte como decir aquí tú ves el mar así allá se veían todas las mansiones con sus piscinas todos los lindos que había ahí y ahí se inspiraba uno para creer todas las historias que hicieron esas leyendas como on the take the rock stone called steve austin porque la venden 32 millones es una pregunta si es la mansión de ellos y tienen dinero porque venderla será que están abandonando el área o están comprando una más grande en esa área sería una buena pregunta venderlo más man esa propiedad que ha sido su fuente de ingreso ha sido su su fuerte también una gran pregunta también ahora quiero que sepa que las propiedades que tienen ellos tienen una mansión más grande en florida con su propio muelle quizás esté valorada como en 60 o 70 millones de dólares la gran pregunta es por qué la están vendiendo un lugar que se hizo historias escribimos grandes historias de ahí nació las historias que hicieron tanto dinero para la familia macman porque la venden sería la gran pregunta tendrán una más grande en mente habrán comprado una más grande en mente vamos a ver lo que sucede hubo sabe no dice reportando para todas las plataformas de lucha libre online a tan ganas un poquitito tal es que no soy yo sí los